Y saludos, muy buenas y bienvenidos a TLC, tercer capítulo del modo universo, la verdad es que ahora por seguir más o menos un orden tenía que haber seguido con el modo mi carrera, pero es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, digo si tengo un pay per view ya en el modo universo no puedo dejarlo ahí y hacer el modo carrera y luego otro día hacer el modo universo, no puedo, no puedo con ello. Entonces, estamos aquí, primer combate de la noche, ya creo que va a ser un pay per view larguito, así que preparaos para coger unas cuantas palomitas, gominolas, chucherías, refrescos, lo que queráis y disfrutar de este pay per view TLC del modo universo del W2K18. He traído de vuelta mi aplicación de dados, ahora mismo, bueno, no es un dado, es una moneda con un 1 y un 2 en cada cara, porque tenemos un combate de 1 contra 1, así que lo voy a agitar y el número 1 va a ser Bobby Root y el número 2 va a ser Chris Jericho, así lo agito. Ahí está, ahí lo que caiga, estoy viendo por el reflejo de la webcam, es un 2, es un 2, pues voy a jugar con Chris Jericho, es un 2, it's a 2. Chris Jericho contra Bobby Root, que ya tuvieron ahí su pique en SmackDown y vamos a ver qué tal se nos da jugar con Chris Jericho. Os recomiendo encarecidamente que veáis el capítulo número 2 del modo universo del W2K18, es justo el SmackDown previo a este pay per view, recordad TLC, pay per view exclusivo de SmackDown. Y el combate de Chris Jericho contra Bobby Root, en aquella ocasión jugué con Bobby, estuvo muy bien, estuvo muy bien y algunos me habéis dejado en los comentarios también, qué gran combate y la verdad es que sí, yo creo que fue sin duda el mejor combate de toda la noche. Entonces, bueno, pues aquí estamos en el pay per view ya, preparados para... no sé si para poner fin a esta rivalidad. ¡Eh, DDT! DDT por parte de Bobby Root, es un experto en las DDTs. Decía que no sé si poner fin a esta rivalidad, no sé hasta cuánto más podrá llegar este Bobby Root contra Chris Jericho. Aunque tendré que mirar quiénes serán los aspirantes y demás para decir, bueno, puede que esta rivalidad siga hacia adelante, que de momento a mí me está agradando. Yo sé que solo hemos tenido un combate, pero no me parece una mala rivalidad un Bobby Root contra Chris Jericho. El mejor contra el glorioso y, bueno, no he conseguido levantarle, no he conseguido levantarle. Hay nuevas animaciones en el 2K18 que están realmente muy chulas, como esta que acabamos de ver. Y Bobby Root, bueno, diciéndole a Chris Jericho que se levante y al final se baja del... ha cogido altura para nada, para vacilar, básicamente. ¡Vale, buen reversa al Chris Jericho! ¡Buen reversa! Ahora vamos con unos cuantos golpes directos para llevarle ahí contra el esquinero. Me da igual contra el esquinero, contra las cuerdas. Tenía para hacer la cuenta, pero obviamente no es suficiente aún. Vale, eh, movimiento personal, espera. Vamos a... ¡Ay! ¡Versal por parte de Bobby Root! A ver si puedo hacer el salto del león. Si me deja, si me deja, si me deja Bobby Root. Oye, pensaba que... Ahora que estoy mirando las vidas, pensaba que estaba bastante mejor de vida yo. Golpea fuerte, Bobby. Golpea muy fuerte. Círculo, 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 círculo. Salimos. No, es suficiente. Cuerdita para atrás y sale impulsado. Chris Jericho nunca ha entendido muy bien ese movimiento. No sé hasta qué punto le puede hacer daño, pero bueno. Vamos a ver si con una llave fuerte... ¡Ahí lo tenemos! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Movimiento personal, no sé si va a llegar ahí. Vamos a arrastrarle un poquito más hacia el medio. Y... ¡Ah! Se ha levantado, se ha levantado. Pues nada, un slam que consigue deshacerse del board con un... Con un bonito reversal. Y bueno, atención, 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 que estoy en problemas. Atención, que estoy en problemas. Atención, que estoy en problemas. Bobby Root preparando el remate. Bobby Root preparando el remate. Se lo he quitado. Perfecto, pues ahora soy yo el que tiene remate. Y lo voy a aplicar ahora mismo. Codebreaker. No va a ser suficiente para la victoria. Así que vamos a buscar algún golpe extra. Ahí estamos. Ese moonsault desde lo más alto. Y con movimiento personal ahora mismo. Ah, mira, le he dado el triángulo y es el que lo arrastra. Perfecto. Y buscamos un nuevo Codebreaker. Para finiquitar este combate. Madre mía. Madre mía. Palizón. Palizón. Vaya victoria de Chris Jericho. Contundente. Qué final, qué final. Con un Codebreaker. A ver, muchos estarían disgustados con esto, Brion. Sí, una victoria muy costosa. Pero no hay duda que solo ha ganado. Ahí está Chris Jericho. Destrozando a Bobby Root. Suponente que mal perdedor, sí. Pero, no sé, no me ha dado tiempo a leer. Pues lo que pasa cuando no sabes perder. Y ahora ya puede empezar la celebración. Pues muy bien por parte de Chris Jericho. Pues parece que sí. Parece que es un final de... De rivalidad. Ahí está Bobby Root derrotado. Ahí está. World Championship. Bueno, está en quinto lugar por el título máximo. Que no es ninguna tontería. Y mientras Chris Jericho se ha convertido en aspirante al título... El título de Estados Unidos. Ha perdido un poco de egoísmo. Ha aumentado su valentía. Bobby Root también un poquito de valentía. Pues vamos con el siguiente combate. Claro que sí. Lo voy a poner todo seguido. Para que veáis que lo estoy haciendo todo del tirón. Normalmente entre combate y combate suelo cortar. Para ahorraros las pantallas de carga y demás. Pero como aquí. Como estoy con el dado. Podrías decir. Pues oye. Estás haciendo trampa. Pues no. Bueno. Agitamos. Nicky Cross. El 1, Bailey. El número 2. ¿Dónde está ahí? ¡Oh! El 1. Es un 1. Es un 1. Luchamos con Nicky Cross. Nicky Cross y Bailey. Que también tuvieron sus más y sus menos. En el anterior episodio. Y atención. Que algo va a haber. Algo va a haber. Y árbitro. Árbitro noqueado. Vuelven a golpes. Adiós. Estoy siniestro. Esto se ha convertido en una refriega. Ojito. Ojito. Llave por parte de Bailey. A ver si me da tiempo a... Hacerme con una silla o parecido. No. Está Bailey pletórica. Bueno. Las dos han comenzado con... Con daños en la cabeza. Fijaros ahí como está la figura de color amarillo. A ver si consigo salirme. A ver si consigo salirme. No. Me va a estampar contra... Madre mía. Bailey. Madre mía. Bailey con todo. Bailey. Absolutamente con todo. Ya se levanta el árbitro. Ya no voy a poder hacer uso de ninguna... De ningún arma. Bueno. Por fin. Reversal. Me ha costado. Me ha costado. Ya una llavecita ahí desde abajo. No. Reversal por parte de Bailey. Qué bien ha salido ahí. Vaya patadón en toda la cara. Esa patada giratoria. No, 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 no. Se va a lanzar. Se va a lanzar. Qué loca. Qué loca. Qué loca. Se va a lanzar. Y se lanzó. Madre mía. Vaya paliza me está metiendo. Vaya paliza me está metiendo. Vuelve a subirse al ring. Se vuelve a bajar. Bueno. Treándome en las piernas. Bailey. Movimiento personal. Esto ya no me está agradando nada. Es que no estoy consiguiendo hacer ni un reversal tampoco. Se me está dando muy mal este combate. Se me está dando francamente mal. Ahora, por fin. Venga, entra. Muy bien por la espalda ahí enganchada. No, otro reversal por parte de Bailey. Madre mía. Se está mezclando todo. Por un lado, el hecho de que yo no soy capaz de hacerle un reversal. Bueno, ahora ya sí. Parece que ya ha cogido un poquito el ritmo. Pero desde el principio del combate me ha costado. Pero es que Bailey me está haciendo reversal tras reversal. Apenas le puedo golpear ya no solo dos veces seguidas. Fijaros, otra vez. Otra vez, otro reversal. Y suplex. Madre mía. Y está un 84% ya. Y se va a lanzar. Se va a lanzar Bailey desde lo más alto. Se complica la lucha. Codazo. Tremendo. Cuenta de tres. Difícil va a ser salir de esta. Vamos a intentarlo. Uy, ese primero que mal. Nah. ¿Qué paliza me ha metido? ¿Qué paliza me ha metido? Aquí es tu ganador, Bailey. Aquí es tu ganador, Bailey. Y solo sabes que el resto de la carta está mirando en la parte, preguntando cómo... A verrazos para todos. Pero qué paliza, qué paliza me ha metido. Creo que Bailey ahora mismo debería estar como aspirante al título de mujeres. Lo vamos a comprobar. Si me deja ahora. Bueno, Nicky Gross, aspirante al título TAG. Pero más que nada porque forma parte de Sanity. Y ahí está, Women's Championship, aspirante al título. Ahí está. Pues vamos con el siguiente combate. Este ha sido rápido, ¿eh? Ping, ping, rápido. Bueno, Dolph Ziggler contra Semi-Zain. Un TLC match. Qué cosa más extraña. Vamos a agitar la ficha. No sé si estáis viendo ahí. ¡Es un uno! Dolph Ziggler. Vamos a jugar con Dolph Ziggler. Por favor, si no enfoca muy bien, ¿eh? Pero creo que se oye, ¿no? Cuando agito. Se oye cómo salta el dado o la moneda. No, no tiene mucho volumen. Bueno, pues vamos con Dolph Ziggler. Vamos con Dolph Ziggler y entradas que no puedo quitar. Entradas que no puedo quitar. Entra Sam y Zain y algo va a pasar. El siguiente combate es una tabla, ladras y cuellas. Lleva a entrar Ziggler. ¡Oh, Jinder Mahal! ¡Jinder Mahal! ¿Manejo yo a Jinder? Sí. Lo estoy manejando yo a Jinder Mahal. Con un palo de kendo. Sí, sí. Celebra, celebra. ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver. Me quiero golpear. Ey, no, tío. No me pegues, no me pegues. ¡Eh! Bueno, bueno. Pues Jinder Mahal haciendo el ridículo. Pues Jinder Mahal haciendo el ridículo. Jinder Mahal haciendo el ridículo. No le ha salido nada bien. Ahora, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. La victoria a Sam y Zain. Que esto no entiendo por qué. No sé por qué le dan la victoria a Sam y Zain. Tendrían que dejarlo... O sea, alguna animación en el que los árbitros se lleven a Mahal. Y luego que entrara Ziegler. Y ya se diera el combate, ¿no? Parece lo más... Y que se diera el combate con Sam y Zain más malherido. Pero bueno. Pues cuarto combate. Que de nuevo es un de Ray Wyatt. Combate por el United States Championship. Of the World. Y este es un TLC. Sí, esperemos que en este ya no haya nada extraño. Vamos a ver con quién vamos a jugar. Agito aquí. Vamos a agitar bien. Ahí está. Y a ver si veo el reflejo en la webcam. Sí, es un 1. Kevin Owens. Atención porque vamos a jugar con Kevin Owens. Por el título de los Estados Unidos. Combate TLC. Y vamos a jugar con Kevin Owens. Voy a comprobar si está grabando todo bien. Que en principio sí. No me ha habido ningún corte ni nada. En principio está funcionando todo correctamente. Sí me gusta. Sí me gusta. Y vamos allá. Pues Ray Wyatt contra Kevin Owens. Yo juego con Kevin Owens. Tengo que cambiarle la indumentaria al bueno de Kevin Owens. Tengo que poner la de Fight. Ni igual no como pone. Su camiseta más reciente. Buen reversal. Buen reversal. Salimos por aquí. Que tenemos pues una bonita mesa. Una bonita mesa. Para golpearle. Ahí estamos. Y esta la vamos a colocar. Epa no. Eso es tirarla. Vamos en carrera. Ahí estamos. Vamos a colocarla más o menos así. Inclinadita. Perfecto. Y ahora vamos a... Bueno se sale Ray Wyatt. Se sale del ring. Ese es otro de los detalles. Que... Ahí estáis viendo el título de los Estados Unidos. Bueno la escalera se cae. Título de los Estados Unidos colgando. Que decía que ese es otro de los detalles que me agrada mucho del W2K18. Que es que cuando le haces una llave así más o menos fuerte. Consiga. Haga que tu rival pues ruede hasta el exterior del ring. O incluso en algunos momentos salirse. Luego depende de la vida que tenga. Le costará más o menos volver al ring. Ya habéis visto que Ray Wyatt apenas ha tenido problemas para salir del ring. Ha caído de pie. Y con eso... Bueno pues ha... Ha vuelto rápido a la acción. Eh... ¡Uf! Una silla. Una silla. Claro que sí. Pues esto es TLC. Tables, ladders and chairs. Tiene que haber sillas metálicas. No sé si lo estoy dando. No lo estoy dando. Bueno. Perfecto pues oye ya tengo un movimiento personal. Ya tengo un movimiento personal que lo voy a aplicar ya. Ahí está. Y atención porque teniendo un remate y teniendo ahí... Teniendo esto aquí... ¡Momento my god! ¡Por fin! ¡Por fin un momento my god! En este canal. ¡Sí señor! ¡Vaya! ¡Golpetazo contra... Esas protecciones que separan al público... De todo lo que es la zona de Rinside. Momentos memorables. 30 puntos. Cogemos la escalera. La colocamos. Y vamos a subir. Vamos a subir a por el título de los Estados Unidos. Vamos a ver qué tal se me da esto. Vamos a ver qué tal se me da esta. Este minijuego. Bueno. Bien, 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 bien. No te me escapes. Y cuidado. Cuidado que viene Bray Wyatt. Cuidado que viene Bray Wyatt. Vamos a cancelar. Y vamos a liarnos aquí a puñetazos. ¡Oh! No, no, no. Me va a tirar. Me va a tirar. Reversal. Reversal. Perfecto. Llave. Otra llave. Lánzale. Pero lánzale hacia la mesa, hombre. Lánzale hacia la mesa. Bueno, bueno. Que le ha apartado Bray Wyatt de una patada. Y la última. Ahí está. Nuevo campeón de los Estados Unidos. Kevin Owens. Muy sencillo, eh. Muy sencillo. Muy sencillo. Creo que estoy... Está mejorando mi forma de jugar. De una forma demasiado rápida. Demasiado rápida. Muy fácil. Combate de Chris Yeri contra Bobby Root. También se me ha dado muy bien desde un principio. Kevin Owens en Championship Individual ha subido al tercer puesto. A ver, ¿cómo va a subir al tercer puesto si se ha convertido en campeón? Y Bray Wyatt me sale como campeón. ¿No lo actualizan esto o qué? Bueno, pero vamos con el siguiente combate. Creo que tenemos de chicas. Ya toca. Ahí está. SmackDown Women's Championship. Aquí no voy a hacer sorteo. Aquí tengo... Un objetivo. Que es mantener a Asuka como campeona el máximo tiempo posible. A ver cuántos días consigo tener a Asuka como campeona. De momento llevo seis días. Obviamente. O sea, empezó el... El martes. Fue SmackDown. Y el... Todo esto hablando del calendario en el juego. Martes SmackDown. Domingo... Domingo Pay Per View que es hoy. Y también es un TLC. No sé si está el título ahí colgando. TLC de mujeres. Asuka contra Charlotte. Vamos a por un reversal. Vamos a por un reversal. Y no. No, 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 no. Por un momento pensaba que sí. Que iba a conseguir soltarse a Asuka. Pero... Es una llave un poco extraña esa de Charlotte. Bueno. Pues a ver si Charlotte me va a dar... Me va a acabar dando más guerra que Bray Wyatt. Bray Wyatt. Qué mal ha estado. He ganado muy, muy, muy fácilmente. Me ha sorprendido. Vamos en carrera. Hago culetazo tremendo. Y ahora una llavecita aquí. Bum. Es que me ha salido todo con Kevin Owens. El momento, oh my god. El movimiento personal fuera del ring. El primero ha sido el movimiento personal. Luego ha sido el momento, oh my god. Eh... Qué más, qué más, qué más hemos tenido. Y nada, tirarle, tirarle fuera del ring. Bueno, madre mía, vaya culetazo. Vaya culetazo. Ay, Asuka, pobrecita. No, no llegaba. Ha llegado muy justito. A ver, cancela, cancela, cancela. Que viene esta. Oh, 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 oh. Me va a lanzar. Me lanzó, me lanzó, me lanzó. Y no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Charlotte. Cómo se la ha jugado. No me lo puedo creer, Charlotte. Cómo se la ha jugado. Incluso me sorprende. Incluso me sorprende. Lo bien que ha continuado el combate. Madre mía, qué estrechito. Qué estrechito es. Qué difícil. Ah, es que Asuka... La verdad es que es muy lenta. Bueno, y no he conseguido hacer un reversal. Pues vamos a ver, porque si estaba yo diciendo... Vamos, Asuka. Asuka, levanta, levanta, levanta. Que a ver cuánto iba a durar. Madre mía, pues seis días. Seis días ha durado Asuka como campeona. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué desastre. A ver cuánto duro. Igual duro, yo qué sé. Y podré durar toda la serie como campeona. Seis días ha durado Asuka con el título. O sea, el primer combate que tengo con ella. Y lo pierdo. Bueno, vamos con el W Championship. Vamos a... Nakamura contra AJ Styles. Y voy a jugar con Shinsuke Nakamura. Con Shinsuke Nakamura. Vamos a buscar... El título... El W... W... E... Championship... Of the World. Es que desastre lo de Asuka. Madre mía. Y... Bueno, y es un combate normal. No me había fijado. No me había fijado que es un combate uno contra uno normal. Y ya se me ha cortado. Pesa. ¡De vuelta! Suplex de Nakamura. Decía yo, ya me estaba extrañando a mí que no se me hubiera cortado en un solo momento. Y no sé por qué se me corta a veces la... La transmisión, ¿no? No lo entiendo. No sé por qué. De repente en el programa me pone... One moment, please. Y que... One moment, ¿de qué? Si estoy grabando aquí. Si estoy aquí en plena partida, ¿no? Voy a esperar one moment. Pero bueno, espero que esto no me haya distraído mucho. Porque estamos luchando por el WWE Championship. Título máximo de SmackDown. Tenemos a Shinsuke Nakamura contra AJ Styles. Un dream match, ¿eh? Un dream match que yo sinceramente creo que se va a dar en WrestleMania. Lo que no sé muy bien es cómo. Pero posiblemente uno de estos dos. No sé quién. Quizá me inclino más por AJ Styles. Pero uno de estos dos gane Royal Rumble. Y el otro sea campeón. Y nos vayamos a WrestleMania con un AJ Styles contra Shinsuke Nakamura. ¡Y buena esa patata, sí señor! Me ha enganchado bien ahí a J... AJ Styles. Me ha enganchado muy bien ese patadón. Pero he conseguido salirme perfectamente. Y atención que AJ Styles tiene un movimiento personal, ¿eh? Atención que AJ Styles tiene un movimiento personal. Bueno, vamos a volar. Ahí está con ese rodillazo en toda la cara. Continuemos. Otra vez, otra vez. Me ha hecho lo mismo. Pero esta vez ha estado más rápido. Esta vez AJ Styles ha estado bastante más rápido. Y atención, llave de rendición. Atención, llave de rendición. Mientras me voy arrastrando con Nakamura hasta las cuerdas. No es necesario llegar hasta las cuerdas para el Rob Break. Ha conseguido salirse antes de... Antes de llegar. Antes de llegar a las cuerdas. Y ahí tenemos un movimiento personal. De Shinsuke Nakamura. Que me lo ha quitado. 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 Me lo ha quitado AJ Styles. Y atención que podemos tener aquí un lío... Un lío grande podemos tener. Déjame un poquito tranquilo, AJ. Déjame un poquito tranquilo. Ahí está. Y solo... Ah. Vale. Pensaba que le había quitado el remate. Pensaba que le había quitado el remate. Pero a la vista está de que no. Vamos en carrera. Y... Hemos intentado un golpe en carrera para sacarle fuera del ring. Y... Remate. Vale. Pues podía haberme hecho... O es movimiento personal. No, no. Es remate el codazo. Déjame. 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 Déjame vivir. Déjame vivir AJ Styles. Déjame vivir. Codazo en la cabeza. Dos remates acumulados ya. Dos remates acumulados ya AJ Styles. Y vamos a ver dónde me lleva. Venga, venga, venga. Velocidad, velocidad. Ahí. Desastre. Qué desastre. No me voy a creer. Momento my god. No sé si me va a hacer el DDT. Sí. Es DDT contra el borde del ring. Y ahora encima se pone a celebrar. Chulillo de AJ Styles. Nakamura, te están dando para el pelo, muchacho. Se están dando para el pelo. Y... ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, qué bonito! Parecía que había fallado el golpe. Y no, no. En ninguno de los casos. En ninguno de los casos. No era un fallo. Estaba programado. Me ha vuelto a quitar el movimiento personal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Mr. Reversal! AJ Styles es Mr. Reversal. Pues, qué gracia. Ya tiene él también otro movimiento personal. Y atención, cuentan siete. Ven aquí, ven aquí. ¡Oh, oh, oh! Suplex afuera del ring. Suplex afuera del ring. Suplex afuera del ring. ¡Oh, los dos doloridos. Completamente doloridos. Y no es para menos. Y no es para menos. ¡Qué golpetazo! Vamos a hacerlo un poquito más extremo esto. Vamos a buscar la mesa. ¡No! ¡No! Se ha levantado antes de lo que me esperaba. Vale, Reversal. A ver si ya puedo aplicarle un movimiento personal. ¡Me lo ha vuelto a quitar! ¡Me lo ha vuelto a quitar! AJ Styles, alias Mr. Reversal. Vale, ese doble rodillazo en la espalda. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a buscar una llave que sea un poquito fuerte para debilitarle lo máximo posible. Estamos muy igualados en cuanto a vida. Él me gana, pero... El problema está en que... AJ Styles tiene dos remates. AJ Styles tiene dos remates. Y eso no me agrada. Buen movimiento. Momento personal. Venga, a ver si... Se lo voy a hacer fuera. Si me deja. No, 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 no. Otro momento, My God no. Otro momento, My God no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Mi rodilla. Mi rodilla. Me duele mucho la rodilla ahora mismo. Me duele mucho la rodilla ahora mismo. Vale, le he quitado el movimiento personal. Ya tengo remate. Perfecto. Pues se... Pues eso. Ya tiene el movimiento personal otra vez. Es que esto es una locura. Esto es una locura. Se está alargando mucho el combate. Se lo he quitado. Se lo he quitado. Sí. Se lo he quitado. Se está alargando mucho el combate. Y no sé si eso es bueno o es malo porque estamos ahí los dos ya con remates. Estamos los dos con... Y él ya tiene otro movimiento personal. Pero ¿qué pasa? Uno. No, ni uno. Ni uno. Ni uno le he dejado hacer. Ni uno. Buen rodillazo al estómago. No sé si en... Vamos en carrera. Oh, vaya patada en todo el pecho. Vaya patada en todo el pecho. Vale, tengo movimiento personal. Se lo podía haber aplicado ya que no tenía para reversals. Sí, me lo vuelve a quitar. Parece que es imposible hacerle el movimiento personal. No me lo puedo creer. Tenacidad. Tenacidad. No me queda otra opción. No me queda otra opción. Tenía que haber utilizado el remate muchísimo antes. No, 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 no. Pof. A por otro. Ahora sí. Ahora sí. Es un remate. Efectivamente. Vaya codazo en toda la cara que me voy a comer. Un puñetazo. Un puñetazo. Pues aquí se acabó. Aquí se acabó el combate para Shinsuke Nakamura. ¡Vamos! 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 Bueno, espérate. Espérate que me va a hacer otro. Espérate que me va a hacer otro. Hasta destrozarme. No para. Sangrando. Sangrando Nakamura. ¿Qué hace? Si no tienes más ya. Tranquilo. Está buscando acabar conmigo ya completamente. Está buscando acabar conmigo. No estoy entendiendo a AJ Styles. AJ Styles, el sanguinario. No estoy entendiendo a AJ Styles. La puede haber liado completamente. Porque ahora, a la cuarta mesa del movimiento personal. La puede haber liado AJ Styles completamente. Vamos a por el remate. Vamos a por el remate. Y atención. Y atención. Lo va a hacer. Pin. No hay un break. ¡Buah! ¡Fua! ¡Fua! Y conseguimos ahí nuevamente. ¡Madre mía! ¡Qué combatazo! ¡Qué combatazo! Este Shinsuke Nakamura contra AJ Styles prometía. Y está cumpliendo. Y está cumpliendo como Dios manda. Le he quitado el movimiento personal. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esto a base de reversals. Bueno, AJ Styles. Fuera del ring. ¡A volar! ¡Esa patada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y un movimiento personal fuera del ring. Si veis que no hablo mucho es que estoy aquí concentrado. ¡Y! ¡Te meto primo! Vamos a ganar un poco de bonus. Cuenta en seis. Sé que no va a llegar a diez. Se va a levantar AJ Styles. No voy a ser tan idiota de esperar hasta la cuenta de diez. Porque si no, obviamente, no conseguiría la victoria por el título. Y ahí estamos. ¡Movimento final! ¡Bum! ¡Combatazo! 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 Ganador Shinsuke Nakamura. ¡Combatazo! ¡Conid zum toldO! ¡Aquí está tu ganador! ¡Y el nuevo campeón! ¡Y el nuevo WWE. ¡Champión! ¡Shinsuke Nakamura! ¡Combatazo! ¡Sí, señor! Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¡Expectacular! Vamos a hacer el siguiente combate porque hay una cosa aquí que me ha dejado un poco con el culo roto. Y es que ahora hay una promo de AJ Styles, entonces lo voy a jugar, voy a decir, bueno, esta ha sido una cosa rara del juego, normalmente lo lógico es que acabe un pay per view con un combate, no con una promo, pero parece, os prometo que yo no he puesto esto, que todos los combates han salido automáticos, tal y como los ha decidido la consola, y esto aquí al final me ha dejado un poco sorprendido, así que vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, he leído antes lo que era, pero ya no me acuerdo si era autopromoción, que eso sería sin más, que es AJ Styles hablando de sí mismo, o provocación y va a llamar a alguien, ahí está AJ Styles, Y se apaga internet, voy a hablar y todos vais a cerrar el pico, ahí, ahí, ¿veis esto que tengo en la mano? Se llama micrófono y el que lo tiene es el que pueda hablar, ahora el micrófono lo tengo yo, así que voy a hablar y vosotros vais a callaros y escuchar, Alguien me impide llevar a cabo mis planes, hay mucha gente que me impide conseguir mi objetivo, llegar a ser campeón de la WWE, pero esta noche me dirijo a una Superstar en concreto, una Superstar que es el peldaño que me separa de la gloria definitiva, vamos a ver de quién es, Usa tu miedo, Shinsuke Nakamura, bueno, pues parece que AJ Styles todavía no ha terminado, Shinsuke Nakamura, el miedo es una gran motivación y a ti te sobra, ¿Por qué no usas ese miedo como motivación para enfrentarte a mí en este ring? Pues ahí entra el actual, el actual WWE Champion, hace que AJ Styles no se ha quedado contento con el resultado del combate, ¡Bú! ¿Te doy miedo? Venga, venga, te he asustado, ¿verdad? Ya sé que en esta ciudad hay muchos tipos raros, pero ninguno da tanto miedo como yo, jajaja, y ahora es el... hay una mosca aquí que me está tocando, y ahora es el momento de la diversión, ahí como me gusta divertirme. Nada de lo que digas cambiará, así que tienes algo que decir, ¿no? Pues adelante, dilo, porque digas lo que digas, nada cambiará el hecho de que soy mejor que tú. O sea, aún tras el combate, están discutiendo, me siento incómodo, me das vergüenza ajena al ver cómo te las das de tipo duro, me siento como si mi tío se las diera de rapero, como que no pega, ¿eh? Es una vergüenza para los fans, no estoy ganando una mierda. Lo que no pega es que el universo WWE se ve obligado a animar a un pringado como tú cada semana, he venido a poner las cosas en orden, es hora de que esta empresa tenga un nuevo rostro, el mío. Bueno, pues acabas de palmar, tío, de haber ganado, de haber conseguido retener. Puedes tomar asiento y pasar de toda la noche hablando, pero no vas a conseguir nada, desde luego no te vas a librar de esta pelea y créeme, va a suceder. Nijeta, como tú quieres enfrentarse a alguien como yo, sabes quién soy, ¿no? La mayor superstar de la WWE. No, ni en broma, no pelearé contra ti, es una broma. ¿Ahora dices que no? ¿De verdad crees que tienes lo que hay que tener para aguantar contra mí? Bueno, creo que has engañado a esta gente, incluso te engañas a ti mismo. Pero yo soy la verdad y voy a demostrártelo a menos que salgas de mi ring. Bueno, ahora esta broma está mejor. Te daré puntos por salir aquí, tienes agallas, a diferencia del universo WWE, todos ellos se lo harían encima si tuvieran que enfrentarse a mí en el ring, pero tú no. ¿Estás dispuesto a recibir la paliza que te daré como un hombre? Vamos a abreviar. No aguanto ni un segundo más en esta ciudad y tampoco aguanto más estar cerca de ti, así que lo siento, pero voy a tener que abreviar, nos vemos pronto, perdedor. Bueno, pues básicamente han trabajado ya lo que será la revancha, ¿no? La revancha por el título. Vale. No, es que me había sorprendido, digo, una promo al final del pay-per-view, una promo. De provocación, además. Me extrañaba, pero bueno. Bueno, pues ya lo tenemos. Pues esto ha sido TLC. Esto ha sido TLC. Con cosas a favor, con cosas en contra. Bueno, hemos disfrutado de un gran combate, el de Shinsuke Nakamura contra AJ Styles. He ganado muy fácil con Chris Jericho. He perdido de la forma más absurda. Contra Charlotte, ahí está. Charlotte ha ganado el SmackDown Women's Championship. Kevin Owens ha ganado el United States Championship. Su mérito como campeón se pondrá a prueba pronto, ya que Bray Wyatt espera conseguir una revancha. Bayley obtuvo con mucho esfuerzo una victoria ante Nicky Gross. Con mucho esfuerzo, la verdad es que no, pero bueno. Chris Jericho perseveró y derrotó a Bobby Roode en una increíble victoria. Pues, lo dicho, finalizado, finalizado este TLC. Ya sabéis, semana que viene tenemos Raw. Y encima el pay-per-view Roadblock. O sea, que va a estar realmente muy interesante. Ya sabéis, un like al vídeo si os ha gustado. Comentar, compartir en redes sociales, suscribiros al canal. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a ver muy prontito, muy prontito ya. Con el modo mi carrera. Lo que pasa es que quería hacer este pay-per-view cuanto antes. Y seguramente me ocurra lo mismo que en cuanto sea el SmackDown de esta semana. Seguido grabaré el Roadblock. Y no sé si los Pogos Rankings habrán cambiado algo. Bueno, Finvalor está en primer lugar. Bray Wyatt está en segundo lugar. No, pero esto no ha cambiado nada, porque esto lo había puesto yo ordenado. O igual si, los que no. Nicky Cross del 35, madre mía. Al número 3, sí, sí ha cambiado, sí ha cambiado, sí ha cambiado. Shinsuke Nakamura en cuarto lugar. Kevin Owens a quinto lugar. Han bajado Alexa Bliss, han bajado Dean Ambrose. Pero bueno, son luchadores también que no los he utilizado. Así que de momento a esperar. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!